Utilizar buses y microbuses para las mujeres se puede convertir en un viaje indeseable, pues dentro del transporte colectivo se pueden encontrar con acosadores. Por eso, en la siguiente nota preparada por el periodista Aldair Tadeo, vamos a conocer más acerca de una campaña que busca precisamente erradicar estas conductas. Los hombres mayores de 26 años son los que más normalizan el acoso sexual hacia las mujeres en unidades del transporte público. Una cifra alarmante, teniendo en cuenta que al menos el 70% de la población lo usa para movilizarse. El hallazgo fue revelado en un estudio hecho por la Fundación Techo El Salvador y USAID. Ante el preocupante panorama, consultamos a algunas mujeres que abordan buses y microbuses en la capital si han sufrido algún tipo de acoso. En los autobuses, más cuando van llenos, quieren irlo ahí topando a uno o tocando. ¿Has sufrido tú algún tipo de acoso entre unidades de transporte? Pues la verdad sí. ¿Cuál es el más común? En una ocasión el chavo que iba a la parmilla intentó masturbarse. ¿Tienes una experiencia así en el transporte colectivo? Totalmente. ¿Cuál es el más común que has experimentado? Es bien incómodo cuando te están diciendo cosas con palabras, inclusive sin palabras, pues con gestos o con cosas así, pero es bastante incómodo para nosotras como mujeres el que estemos pasando por esos hechos. La campaña Échale un Ojo busca eliminar estas prácticas. Aquí las paradas de buses. Y dentro de las unidades son claves para hacer llegar el mensaje a la población masculina. Estos mensajes que rechazan el acoso sexual esperan generar conciencia. La intención, después de haber realizado un estudio, es que las personas no normalicen los casos de acoso, sino que se den cuenta que, a pesar de que está tipificado como delito, que no es bien que pasen estas cosas, ¿verdad? Los mayores de 26 años de sensibilizarles que eso está mal, que no debemos de hacer esas cosas y los menores de 26 años a motivarles a que hagan algo cuando ven o presencian un caso de acoso. Pero algunos hombres opinan sobre la problemática que señala directamente a ese sector de la población. Eso es algo que se da diariamente en el transporte y que está bien que lo combatan y que informen a las personas para que no cometan ese tipo de cosas. ¿Usted como hombre qué piensa de los hombres que hacen ese tipo de acción? Sí, que es falta de cultura y de respeto hacia las mujeres, porque al final de cuentas hay que respetarlas por el hecho de ser mujeres. Yo creo que debe ser penado, la verdad, porque es incómodo. Bueno, uno también hombre lo padece y créanme que es incómodo. Y la mujer es que es más propensa a padecerlo, pues yo creo que debe ser penado. Según el código penal en el país, las frases, contacto físico no autorizado y señas de naturaleza sexual hacia la mujer se consideran como delito y es condenado con penas de cárcel de tres a cinco años. Con imágenes de Ricardo Tobar, Aldair Tadeo, Noticiero Ello.